¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Nelson Arroyo, diputado del Partido Revolucionario Dominicano ante el Congreso Nacional y un destacado líder perreísta comprometido con la democracia y con la libertad. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el doctor Franklin García Fermín, expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. ¿Qué está ocurriendo a todo lo largo y ancho de la República? Dos eventos desagradables que atentan contra la familia dominicana. Uno económico y otro delincuenciar. Y nos explicamos. Ha salido la administración del presidente Danilo Medina Sánchez y ha dado el sueldo de Navidad. Ya se lo ha entregado a toda la administración pública. Pero también el sector privado ha estado entregando las Navidades, el sueldo de Navidad, de los empleados privados. ¿Y qué está pasando en el comercio? Solo hay que visitar un cormado, un supermercado, un almacén, un comercio. Y nos damos cuenta que todos los artículos de alto consumo han aumentado de precios escandalosamente para seguir atentando contra el dinero, el poquito dinero que tiene la madre dominicana, la madre soltera, el jefe de familia, los obreros, los jóvenes y las mujeres para poder consumir, comprar sus necesidades. Y nadie dice nada en la República Dominicana para enfrentar esta carestía. Una carestía que atenta contra la economía de cada hogar dominicano. Ahora en Navidad, encarecido todo como consecuencia también del paquetazo fiscal, de ese paquetazo fiscal producto de un déficit fiscal de más de 205 mil millones de pesos que ha heredado esta administración del presidente corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, el que no ha traído a todos más miseria, más dificultades y también una amenaza a nuestra clase media como consecuencia de un déficit fiscal. Ahora nos exigen pagar impuestos, más impuestos, y eso es ahora en Navidad, que pasará en enero, en febrero y en marzo. ¿Quién podrá resistir esta avalancha de incrementos de precios, de incrementos de impuestos en una sociedad dominicana que hoy tiene crisis económica en todos los hogares dominicanos? Por otro lado, los delincuentes andan por nuestras calles de todo el país haciendo lo que le viene en gana. Y todo el pueblo dominicano en mayoría sabe que los delincuentes solo entienden un lenguaje, un idioma, es la mano dura. Si no se enfrenta con la mano dura esta delincuencia que nos mata, que nos azarta, que nos viola, que nos daña y que destruye la ley y que también destruye a los seres humanos dominicanos, entonces, ¿a dónde vamos a parar? Ahora vemos al mayor general José Polanco Gómez, un jefe de policía que se ha hecho multimillonario en la policía en tan corto tiempo, según nuestra fuente, haciendo política. Ahora, andando por los medios, dando declaraciones, porque quiere quedarse en el cargo y no está enfrentando debidamente la delincuencia a todo lo largo y ancho de la República. Y cuando los policías, rasos, alistados, oficiales subartelnos, superiores o generales, cumplen con su deber y hay enfrentamiento con delincuentes a una junta de investigación de inmediato o lo mandan a la justicia ordinaria para que rindan cuenta. Y los delincuentes, muchos de ellos jóvenes armados hasta los dientes, nos asesinan, nos violan nuestra familia y luego pasan frente a nuestras casas burlándose de todos los ciudadanos honestos y de trabajo de la República Dominicana. Y eso se puede patrocinar en este país. No es posible. Estos son tiempos en que la Policía Nacional merece el apoyo del pueblo dominicano. Pero sus principales, su jefatura, tiene que dar demostraciones, no como la que dio en la universidad, que el jefe de la policía mandó a disparar, mataron a Willy en la universidad y después mandaron a la justicia a un raso o a un teniente cuando el responsable de eso es el jefe de la policía, el que mandó a matar. En estos tiempos de lucha contra la corrupción pública y privada, en estos tiempos y la necesidad de devolvernos la seguridad ciudadana que la hemos perdido todos los dominicanos y dominicanas, que necesitamos la paz y la tranquilidad que nos la tiene que garantizar la Policía Nacional. No son tiempos para salir a hacer política, un jefe de policía que tendría que explicar cómo se hace rico, multimillonario, desde la Policía Nacional. Según nuestra fuente, esa es una explicación que hay que dársela al pueblo dominicano. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Nelson Arroyo, un líder PRDista comprometido con la familia dominicana. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Nelson Arroyo, un diputado del Partido Revolucionario Dominicano ante el Congreso Nacional y un destacado líder PRDista comprometido con la familia dominicana. Doctor Nelson Arroyo, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y a nosotros nos gustaría iniciar esta conversación preguntándole cuál es el impacto de este paquetazo fiscal producto del déficit fiscal de 205 mil millones que van a ser al finalizar el 31 de diciembre alrededor de 225 mil millones. El impacto que eso está teniendo en este momento en la sociedad dominicana, ahora en Navidad que el pueblo dominicano que trabaja en el gobierno recibe su doble suerdo y los que trabajan en la empresa privada también lo están recibiendo. ¿Qué podría usted decir? Mire, don Guillermo, el impacto del paquete fiscal no es que se va a sentir, ya ha comenzado a sentirse en la sociedad dominicana y ha comenzado a sentirse con una escalada inflacionaria de aumento de precios. Los dominicanos y dominicanas que van hoy a la tienda al colmado pueden comprobar que ya los artículos de primera necesidad están aumentando porque precisamente ese es el primer impacto de esta reforma que va a afectar de manera especial al pueblo consumidor y si eso es en diciembre imagínese usted en enero porque este paquete fiscal combinado con el mes de diciembre es una bomba explosiva tradicionalmente en el mes de diciembre se producen alzas de precio hay especulación y entonces combinado con la reforma reitero eso es demoledor usted va a ver como en el mes de enero después que la gente gaste su chelito donde no haya un solo centavo en la calle como la gente va a percibir el aumento de precio todavía de manera más drástica el ITEVIS que es un impuesto prácticamente que afecta al consumo exclusivamente especialmente a la clase media alta y a la clase baja eso se va a sentir de una manera catastrófica para la economía y para el bolsillo de los más pobres de la república dominicana 205 mil millones de déficit fiscal hasta ahora cuál cree usted que debe ser la posición de la familia dominicana hoy que es un día mundial que se conmemora hoy el día mundial contra la impunidad y la corrupción en el mundo y que ahora el presidente corrupto y abusador de leonel fernández reina le ha dejado al presidente constitucional danilo medina esta herencia un déficit fiscal de más de 225 mil millones que diría usted mire precisamente en el día de hoy que se celebra el día internacional de la lucha contra la impunidad y la corrupción gran parte de la sociedad dominicana está convocando a una concentración porque el pueblo dominicano se ha empoderado y la gente ha salido a reclamar que hay una claridad suficientemente clara de qué pasó y cómo se manejó el dinero en la administración de leonel fernández porque al principio del año a leonel se le aprobó un presupuesto o un déficit de 22 mil millones ese déficit anunciado en principio en 187 mil millones terminará en más de 200 mil entonces la gente quiere saber no es que haya confusión como han querido decir las bocinas del gobierno que la gente confunde déficit con fraude lo que la gente quiere saber don Guillermo y si ese déficit se generó a causa de un fraude porque se han denunciado muchas sobrevaluaciones de obras de obras que empezaron con un presupuesto de 100 millones y terminaron en 600 millones entonces reitero la gente quiere saber si ahí hubo fraude y si efectivamente hubo fraude entonces la gente quiere que los responsables de ese fraude vayan a la justicia y que respondan ante el pueblo dominicano por sus actuaciones no entendemos por qué la gente del gobierno no quiere responder y se atemorizan y salen a tratar de destruir reputaciones cuando se habla de corrupción ese es un momento que el mundo lucha contra la corrupción y el día de hoy reitero es un día muy propicio para recargar esto de que la sociedad dominicana está demandando responsabilidades de que la sociedad dominicana está pidiendo culpables y que si hay culpables reciban todo el peso de la ley en la República Dominicana Doctor Nelson Arroyo usted como congresista como diputado de la República tiene confianza en el Poder Judicial de hoy en nuestra justicia de hoy para conocer tanto los casos de corrupción pública como privada ¿qué diría usted? Lamentablemente Don Guillermo todo el mundo sabe que Leónel Fernández antes de salir del poder se encargó de dejar como se dice amarrada las altas cortes o sea hay un control absoluto y eso provoca que la sociedad dominicana tenga poca confianza de que en un proceso judicial contra el expresidente Fernández o alto funcionario de su gobierno vaya a haber justicia imparcial lamentablemente esa es la situación ya las primeras señales se han visto donde el procurador se negó a investigar el apoderamiento que se le hizo del caso del expresidente de la República y esas son malas señales para el pueblo y malas señales para la administración de justicia en la República Dominicana lamentablemente yo no puedo decir que tengo confianza en que se va a aplicar justicia en la República Dominicana doctor Nelson Arroyo usted es un líder de San Pedro de Macorís donde tantos macorizanos y macorizanas también tienen sus quejas sus insatisfacciones con la crisis económica que está pasando en su provincia bueno San Pedro de Macorís Don Guillermo es una de las provincias que sufre con más rigor la crisis económica usted sabe que en San Pedro había tres patas fundamentales de la economía y que Leonel Fernández se encargó de matar esa primera pata que era la caña de azúcar los ingenios azucareros al desaparecer prácticamente los ingenios dejó una gran estela de miseria en San Pedro de Macorís pero además el polo turístico Juan Dolio Guayacanes ha ido cada día más en descenso la zona franco industrial que anteriormente aportaban directamente 25 a 30 mil empleados en San Pedro hoy andan entre 1, 9 o 10 mil empleados es decir que la tres chimeneas de la economía de San Pedro se han reducido de manera sustancial San Pedro necesita que la mano del gobierno vaya en su auxilio necesita un plan porque por muchos años fue San Pedro en Macorís prácticamente el sostén de la economía del país porque había un tiempo que nosotros dependíamos casi exclusivamente de la exportación de azúcar y quien aportaba en mayor cantidad ese azúcar era San Pedro entonces el gobierno y el país debe sacrificarse por San Pedro por eso yo abogado por una legislación especial para garantizar las inversiones en San Pedro en Macorís porque hoy en San Pedro hay poca inversión hay un sector empresarial muy débil ligera excepción el caso de Josécito Jacín y familia que todavía invierten en San Pedro la familia Saglul etcétera pero muy poco empresario lamentablemente están invirtiendo en San Pedro y San Pedro necesita para despegar mayor inversión y ahí debe ir en auxilio de San Pedro el gobierno central doctor Nelson Arroyo ¿cuál es la diferencia de acuerdo a su punto de vista entre el presidente constitucional Danilo Medina Sánchez y el presidente corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina que le ha dejado esta herencia de un déficit fiscal de más de 205 mil millones ¿qué diría usted? hasta el momento don Guillermo podemos establecer muchas diferencias el gobierno de Danilo ha sido el mejor mentis al gobierno de Leonel o sea Leonel se pintó como un gobierno progresista sin embargo en el discurso ante la asamblea nacional todo lo que dijo Danilo ninguna de esas cosas se aplicaron en el gobierno de Leonel Danilo ha demostrado hasta el momento ser un gobierno austero mientras Leonel se caracterizó por ser un gobierno fantasioso Danilo Medina ha predicado con el ejemplo hasta el momento con su funcionario mientras que Leonel fue todo lo contrario fue un presidente permisivo que permitía hacer muchas cosas para mantener lealtades ahora bien Danilo tiene que seguir diferenciándose de Leonel Fernández y tiene que mandarle un mensaje claro al país de que él no está comprometido con las actuaciones desastrosas de Leonel Fernández y que él tiene voluntad para si es necesario dejar que la justicia actúe de manera imparcial en el caso de que se sometan a la justicia funcionarios del pasado gobierno con usted doctor Nelson Arroyo podemos hablar por muchas horas pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación primero agradecerle a usted don Guillermo por esta oportunidad venir a Aeromundo que es un programa de tradición que se ve en todo el país le permite a uno que sus ideas puedan llegar y agradecer a los amigos televidentes pedirle a Dios que en este mes de diciembre fortalezca al pueblo dominicano y que podamos prepararnos para la grande jornada que nos espera en el año 2013 un año que por lo que se ve persiste que será difícil para el pueblo por la situación económica pero este pueblo ha sido un pueblo que ha sabido sobreponerse y nosotros esperamos poder sobreponernos para que las cosas puedan salir mejor y ojalá tener un gobierno que acompañe al pueblo en ese deseo doctor Nelson Arroyo muy complacido de tenerlo hoy aquí en Aeromundo a un líder de San Pedro de Macorís del partido revolucionario dominicano pero ante todo a un líder político comprometido con la democracia y con la libertad le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición a ustedes amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana que lo ha sido el diputado Nelson Arroyo un defensor del sistema democrático en la república dominicana y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el expresidente del colegio de abogados de la república dominicana el rector de la universidad autónoma de santo domingo y vicepresidente del partido revolucionario dominicano el doctor Franklin García Fermín el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el doctor Franklin García Fermín ex presidente del colegio de abogados de la república dominicana es rector de la universidad autónoma de santo domingo y vicepresidente del partido revolucionario dominicano pero ante todo un líder político perresteísta comprometido con el pueblo dominicano doctor Franklin García Fermín hoy se celebra a nivel mundial el día internacional de la lucha contra la corrupción y la impunidad que significado tiene eso desde su punto de vista frente a las instituciones dominicanas que podría usted decir don Guillermo como bien señala usted en su pregunta hoy hoy un día muy especial hoy se celebra a nivel mundial el día internacional de la lucha contra la corrupción y la impunidad precisamente república dominicana hoy vive uno de sus peores momentos una profunda crisis económica social y moral como consecuencia de la corrupción y la impunidad que ha predominado en los gobiernos del partido de la liberación dominicana encabezado por el presidente leónel fernández hoy la república dominicana se encuentra a nivel internacional en un desprestigio de primer orden y así lo indica el último informe que señala transparencia internacional en su índice de medición para el año 2012 que república dominicana se encuentra entre los países que tiene una corrupción rampante y ante esta situación y frente a que las altas cortes del país no han actuado frente a denuncia de corrupción yo como ciudadano dominicano e interpretando el sentir de la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas en plazo al presidente de la suprema corte de justicia doctor mariano germán mejía para que le diga al país cuál es la actitud cuál es la decisión de él y de los miembros de ese alto tribunal de justicia frente a los actos de corrupción donde se sindican con hechos a funcionarios del pasado gobierno de leonel fernández que cometieron actos de corrupción pero resulta don guillermo que el presidente de la suprema corte de justicia ha sido un aliado un amigo un colaborador y si se quiere un miembro del partido de la liberación dominicana que está comprometido con las acciones de gobierno del pasado presidente de la república doctor leonel fernández y digo esto porque es de conocimiento general que él ha participado en acciones en negocios en ejercicio de justicia en el que los intereses del gobierno de leonel fernández y los intereses particulares también del presidente leonel fernández han estado envueltos entonces él debe actuar como lo hizo toma moro o debe actuar como un servil del presidente de la república si hace lo último se pondría de espalda a la historia y a la realidad que demanda el pueblo dominicano porque hoy la justicia en este país no es creíble hoy la justicia en la república dominicana padece un estado de descreimiento porque los dominicanos y las dominicanas no creemos en la independencia del poder judicial y por eso yo como ciudadano de este país reclamo en plazo al presidente de la suprema corte de justicia a tomar una decisión firme en contra de los actos de corrupción que han corroído esos actos de corrupción durante los gobiernos de leonel fernández los cimientos del desarrollo y del progreso de la nación dominicana doctor franklin garcía fermín hasta donde entiende usted que las altas cortes están comprometidas con el presidente corrupto y abusador del doctor leonel fernández reina que podría usted decirme don guillermo he traído para no odiar ni olvidar a los miembros de las altas cortes de la república dominicana para que usted y los millones de dominicanos y dominicanas que nos ven a través de este programa puedan sacar sus propias conclusiones vamos a ver como está constituida la suprema corte de justicia presidida por el doctor mariano germán mejía presidente de este tribunal como ya he dicho quien fuera abogado de leonel fernández reina como también abogado del partido de la liberación dominicana durante los 12 años de gobierno del pld pero también fue alto funcionario de ese gobierno como procurador general de la república y director de indotel también participando como abogado en la venta de verizon el listing diario y grandes casos en los cuales el gobierno dominicano ha tenido de una manera u otra una participación está como primer sustituto del presidente el doctor julio césar castaños guzmán pensionado en la junta central electoral como presidente y cobra como juez de la suprema corte de justicia en violación de la constitución y las leyes quien también le ha jurado lealtad al doctor leonel fernández no a la constitución no a las leyes no a la patria no a los dominicanos y dominicanas sino a leonel fernández tenemos a la magistrada miriam germán brito juez de carrera segunda sustituta del presidente prestigiosa juez de los tribunales de la república tenemos a esther angelán casanovas juez de carrera pero recomendada por félix bautista para juez de la suprema corte de justicia y quien también le juró a leonel fernández lealtad precisamente en un juicio que se le sigue al ingeniero félix bautista ha sido recusada por los abogados que han impetrado esa demanda el doctor jose alberto cruz garcía santamaría juez de carrera cuñada de miguel varga maldonado y le juró lealtad a leonel fernández magistrada sara enrique marín juez de carrera comprometida públicamente con el partido de la liberación dominicana manuel ramón herrera carbucia juez de carrera le juró lealtad a leonel fernández reina y al pld francisco antonio jerez mena juez de carrera pero leonel fernández le asignó un apartamento de la torre del progreso en la luperón también a pesar de tener vivienda propia el doctor robert placencia álvarez juez de carrera juan heroíto reyes cruz juez de carrera de gran prestigio pero le aceptó a leonel fernández también un apartamento en la torre el progreso de la luperón a pesar de tener vivienda propia alejandro moscoso se garra dirigente importante del partido de la liberación dominicana ex fiscal del distrito nacional mano derecha de césar pina torinio y un connotado dirigente del partido de la liberación dominicana que apoya a leonel fernández reina fran soto sánchez dirigente también del partido de la liberación dominicana procurador adjunto durante el ejercicio del multimillonario por pasado procurador general de la república radamés jiménez peña apoya al partido de la liberación dominicana y a leonel fernández a quien también le otorgó un apartamento en la torre del progreso en la luperón a pesar también de violarse la constitución y las leyes porque también posee vivienda propia víctor jose castellanos estrella juez de la suprema corte de justicia leonel lo confirmó y le nombró a su hermano víctor joaquín castellano como juez del tribunal constitucional jurándole ambos a leonel fernández lealtad égar hernández mejilla juez confirmado por leonel fernández en la suprema corte de justicia quien fue sacado de la cámara de la sala penal después de 14 años y enviado a otra cámara a pesar de ser un especialista en el derecho penal dulce rodríguez de gori juez confirmada por leonel fernández reina y nombrada en el congreso perdón en el consejo del poder judicial francisco por último ortega polanco juez de carrera y le juró lealtad a leonel fernández reino pero también si nos vamos al tribunal constitucional tenemos al doctor milton ray llevara presidente amigo personal de leonel fernández y quien también le juró lealtad a leonel fernández y adjuró a su partido al partido revolucionario dominicano leira margarita piña primera sustituta del presidente del tribunal constitucional pensionada en la junta y también cobra como juez del tribunal constitucional comprometida con el partido de la liberación dominicana que fue durante los gobiernos de leonel fernández funcionaria y miembro de la junta central electoral lino vasque ramos miembro connotado del partido de la liberación dominicana quien también ejerció altas funciones durante el gobierno de leonel fernández víctor joaquín castellanos ya hemos dicho hermano del juez de la suprema corte de justicia víctor josé castellano y amigo incondicional de leonel fernández don guillermo continúa justo pedro castellano miembro del comité central del partido de la liberación dominicana quien fuera director de depré con el primer gobierno de leonel fernández rafael díaz filpo partido revolucionario dominicano miguel varga maldonado víctor gómez bergez amigo partido revolucionario dominicano miguel vargas maldonado y de alfonso reyes apoya leonel fernández y está comprometido con el pld jotin curi hijo todo el mundo sabe que es un miembro del partido de la liberación dominicana y que apoya a leonel fernández ana isabel bonilla dirigente del partido de la liberación dominicana quien fue diputada por el partido de la liberación dominicana katia miguelina jiménez juez de carrera amiga de leonel y recibió un apartamento en la torre el progreso en la luperón a pesar de tener vivienda en violación como he dicho de la constitución y las leyes que se supone que ellos deben defender wilson gómez ramírez ex registrador de títulos peledeísta reconocido y amigo personal de leonel fernández reina hermógenes acosta por último miembro del tribunal constitucional juez de carrera amigo personal de mariano germán mejía presidente de la suprema corte de justicia y amigo de leonel fernández pero si no vamos al tribunal superior electoral tenemos a mariano rodríguez rip pensionado de la suprema corte de justicia y cobrando como juez presidente del tribunal superior electoral john guliani pensionado también en la junta central electoral y cobrando como miembro de este tribunal superior electoral también un connotado dirigente del partido de la liberación dominicana mabel félix miembro del partido de la liberación dominicana y estrecha colaboradora de leonel fernández reina mariano marino mendoza partido revolucionario dominicano miguel vargas jose manuel hernández peguero miembro del comité central del partido de la liberación dominicana fue precandidato a síndico del distrito nacional por el partido de la liberación dominicana y es fiscal también del distrito nacional todos estos son miembros del tribunal superior electoral y a continuación los miembros de la junta central electoral roberto rosario sánchez miembro del comité central del partido de la liberación dominicana en licencia hecho multimillonario por leonel fernández reina al otorgarle el gobierno peledeísta asesoría legales millonarias su oficina de abogados siendo juez y presidente al mismo tiempo de la cámara administrativa de la junta central electoral edi olivare ortega partido revolucionario dominicano jose ángel aquino rodríguez miembro ex miembro de la sociedad civil mano derecha de roberto rosario y se comprometió jurando lealtad a leonel fernández reina altagracia graciano de los santos dirigente del partido de la liberación dominicana ex ministro de relaciones ex ministro de trabajo comprometida con ese partido y con leonel fernández y por último césar félix félix dirigente reformista del grupo de carlos morales troncoso y comprometido con leonel fernández don guillermo y amigos televidentes esas altas cortes integradas en su inmensa mayoría por miembros del partido de la liberación dominicana no garantizan una verdadera administración de justicia no garantizan una acción firme en contra de la corrupción todo lo contrario garantizan impunidad el pueblo dominicano los ciudadanos y ciudadanas de este país quieren una justicia independiente que actúe en contra de la corrupción creíble y lo que yo he dicho aquí no es un asunto personal no tengo ningún agravio contra esas personas que son muchos de ellos mis amigos pero lo que yo opino es la opinión de la comunidad nacional e internacional y quiero presentarle a los amigos televidente la declaración es ofrecida recientemente por el embajador de los Estados Unidos quien sugiere una reforma del sistema judicial dominicano quien ha dicho no cabe duda y estoy citando que necesitamos una reforma jurídica y que se debe poner más atención a las acciones de los jueces por tanto don Guillermo no hay la menor duda de que el país en término de administración de justicia en término de lucha contra la corrupción en término de fortalecer la transparencia ha retrocedido enormemente durante los gobiernos del partido de la liberación dominicana y del presidente Leónel Fernández doctor Franklin García Fermín con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación como no don Guillermo quiero aprovechar esta tribuna democrática para convocar en un día tan especial como el que hoy se conmemora en el mundo la lucha contra la corrupción y la impunidad a una actividad que está organizando la sociedad dominicana que está organizando la juventud de este país que está organizando la gente que quiere a este país la gente que ama a este país hoy a las 3 de la tarde se va a celebrar una gran concentración de dominicanos y dominicanas que repudiamos la corrupción que tanta pobreza que tanta hambre que tanta miseria que tanta inseguridad ciudadana le ha traído a este país la corrupción por tanto invito a todos los amigos y amigas que nos ven a que hoy a las 3 de la tarde concurramos pacíficamente al malecón al obelisco hembra y allí expresemos nuestra voluntad de combate y lucha contra la corrupción para construir un país rico un país donde haya prosperidad bienestar y paz para todos los dominicanos y dominicanas muchas gracias don Guillermo doctor franklin garcía fermín apreciamos muchísimo esta conversación ante la nación hoy día mundial de la lucha contra la corrupción y la impunidad nosotros apoyamos al liderazgo político que asume su responsabilidad como usted lo acaba de hacer nosotros entendemos que en democracia y en libertad deben haber muchos franklin garcía fermín hablando con responsabilidad a un pueblo dominicano que en democracia necesita que sus líderes hablen claro le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el doctor franklin garcía fermín un líder político perredeísta comprometido con el pueblo dominicano y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado danilo medina sánchez en esta audiencia que no concede muy amablemente cada domingo señor presidente qué vergüenza cómo anda por el suelo el nombre república dominicana hoy tenemos que citar lo que la comunidad internacional nos dice transparencia internacional nuevamente que la república dominicana es uno de los países más corruptos por las administraciones corruptas que han robado y saqueado el patrimonio de la nación hoy podemos ver república dominicana continúa en lista de países más corruptos en el mundo de qué hablamos en el concierto de naciones de las naciones unidas 176 países fueron medidos y quienes quedaron como los más corruptos Venezuela y Haití en primer lugar en segundo lugar Honduras y Guatemala y en tercer lugar república dominicana señor presidente qué herencia lo que usted ha heredado un desprestigio tan grande de una república dominicana que no lo merece qué bueno señor presidente que hoy en el palacio nacional está usted el único líder peledeísta limpio y honesto que está hoy en el palacio nacional gobernando bien la nación qué bueno sería que usted haga lo que nunca se ha hecho mire cómo anda el prestigio de la república dominicana en todo el mundo como consecuencia de los 12 años de ese gobierno corrupto del presidente corrupto y abusador de leónel fernández reina mire a dónde ha lanzado el nombre de la república dominicana tenemos 8 años saliendo como los más corruptos porque dejó a los mismos funcionarios por 12 años en las mismas posiciones y gente que llegó tan pobre el 16 de agosto del 96 hoy exhiben millones y millones y riqueza producto la gran mayoría de ellos del robo público porque el impuesto pagaban al 16 de agosto del 96 señor presidente cuando en el palacio nacional hay un presidente honesto tiene que ser la diferencia y usted la diferencia hasta el día de hoy señor presidente hoy día mundial de la lucha contra la corrupción y la impunidad usted ha demostrado que usted es un hombre honesto un presidente honesto y diferente al presidente corrupto y abusador de leonel fernández el país lo necesita cada vez más más transparente más honesto en el ejercicio del poder de todos sus funcionarios porque hay que saber y hay que recordar que muchos de los funcionarios que lo acompañan son los mismos que acompañaron a leonel fernández y que tienen también muchos de ellos pecados mortales con la corrupción esa es la verdad señor presidente yo hoy tengo que recordar al patriota Juan Bosch al fundador y líder fundó primero al partido revolucionario dominicano y luego salió del PRD y fundó el partido de la liberación dominicana ese prócer de nuestra epopeya histórica reciente de los últimos 51 años usted sabe señor presidente que siendo usted presidente de la cámara de diputados el patriota Juan Bosch mi amigo me dijo mira Guillermo ese presidente de la cámara de diputados que se llama Danilo Medina será presidente y te aseguro que ese sí ha aprendido las lecciones de ética y de moral será un presidente honesto que va a ser ejemplo para mí y para llevar en grande el nombre del PLD hoy usted es el presidente de la república y usted sabe que él me lo dijo el país político sabe en la nación entera que nosotros no mentimos y usted sabe mi relación íntima que tuve con mi amigo el prócer Juan Bosch señor presidente que oportunidad tiene usted la vida y Dios se la ha dado junto al pueblo dominicano para usted demostrar no a todos que usted la bandera anticorrupción la va a llevar hasta las últimas consecuencias porque usted con su primer discurso ante la asamblea nacional nos dijo que no va a tolerar la corrupción y que será implacable con los corruptos hoy la sociedad dominicana quiere sanción contra tanta gente que robó y saqueó el patrimonio de la nación y que como consecuencia de ello ese presidente corrupto y abusador Leonel Fernández Reina le ha dejado una herencia de un déficit de más de 205 mil millones de pesos que al finalizar este año el 31 de diciembre el fondo monetario dice que podría alcanzar más de 225 mil millones y que como consecuencia de eso el sacrificio lo tenemos que poner el pueblo lo que no se robaron nada y entonces ahora con más impuestos y Leonel Fernández Reina ese presidente corrupto y abusador no quiere que la justicia lo toque ni toque a muchos de sus funcionarios que fueron ministros y que siguen siendo muchos de ellos y que robaron y saquearon este país porque eran pobres y ahora exhiben millones no es posible ocultar eso señor presidente hoy tenemos que recordarle a ese discípulo aventajado de don Juan como siempre dijo de usted esta cita de honor de un patriota reciente de nuestra de nuestra vida política democrática reciente don Juan Bosch los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder no habrá un peledeísta que se haga rico con los fondos públicos no habrá un peledeísta que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano no habrá un peledeísta que le oculte al país un hecho incorrecto o sucio o inmoral sabemos que esta cita de honor usted la va a defender como un discípulo honesto de Juan Bosch por otra parte señor presidente como es posible que ahora que dominicanas y dominicanos que trabajan en la administración pública o en el sector privado que tienen un suerdo mire como se ha encarecido todo todos los precios de todos los artículos de alto consumo se han disparado todos los artículos que necesita la familia dominicana comprar ahora en estas navidades han aumentado de precios escandalosamente y el paquetazo fiscal todavía no ha comenzado solo están cobrando antes de tiempo el cable y los precios por las nubes que va a pasar señor presidente en enero en febrero en marzo con el pueblo clase media y con los más pobres que va a pasar nosotros creemos señor presidente que gracias a Dios en el palacio nacional hay un presidente sensato hay un presidente democrático hay un presidente tolerante hay un presidente que escucha la voz del pueblo hay que salir a buscar alternativa de solución para abaratar el costo de la vida no para anunciarnos aumento de la tarifa de energía eléctrica del agua de la basura del todo para una misma clase media que ya no aguanta más ahora usted va a ver todos los problemas con los impuestos a las viviendas que va a pasar con tantas dominicanas y dominicanos que viven del alquiler de un apartamentico o que cogieron su pensión para comprar un apartamento y alquilarlo y vivir de eso que va a pasar con esa gente que van a tener que pagar más impuestos señor presidente nosotros estamos seguros que usted tiene que ser y lo es sensible al sufrimiento de mayorías hoy a todo lo largo y ancho de la república hay mucha familia dominicana preocupada con su futuro a corto mediano y largo plazo y la delincuencia presidente a pesar de tener en la policía al mayor general José Polanco Gómez ese multimillonario que según nuestra fuente se ha hecho en la policía nacional no nos devuelve nuestra seguridad ciudadana y ahora anda defendiendo su gestión para que usted no lo quite es la eficiencia lo que necesita el pueblo dominicano es que nos devuelvan la paz y la seguridad a cada familia hacer lo que no se ha hecho y eso usted lo prometió y todos estamos esperanzados en que ocurra hoy ese cambio que la seguridad ciudadana esté garantizada a todo lo largo y ancho de la república reflexione usted y nosotros los gobernados señor presidente en tiempo de lucha contra la corrupción pública y privada en la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres que se siguen empobreciendo a todo lo largo y ancho de la república muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere AEROMUNDO AEROMUNDO